El presidente que daba un retweet a un comentario que hacía Donald Trump y por otro lado tenemos también la respuesta del ex presidente Alberto Fernández. Después de la tremenda domada Petro por parte de Donald Trump y Javier Milley están empezando a salir los quilleristas debajo de las piedras para defenderlo y entre ellos se encuentra el impresentable de Alverso, el mismo presidente que dijo que dejó un país ordenado, negando absolutamente lo hecho pelota que dejaron en el país tan solo cuatro años de gobierno en el que no hicieron nada más que buscar la impunidad de Cristina mientras bambleaban a todo el pueblo. Tensa está la relación entre la Argentina y Colombia por las declaraciones del presidente argentino Javier Milley que en una entrevista a un medio colombiano tildaba al presidente Gustavo Petro de comunista asesino. generó obviamente una tensión diplomática, el pedido de hablar con su parte argentina del enviado colombiano en la Argentina que tildaba después al presidente de hipócrita en este sentido. El presidente que daba un retweet a un comentario que hacía Donald Trump y por otro lado tenemos también la respuesta del ex presidente Alberto Fernández, el tweet del ex presidente Alberto Fernández quien salía a lamentar la posición argentina respecto a Colombia, el inadmisible agravio del que ha sido objeto el presidente de la República de Colombia, Petro Gustavo, el compromiso con su pueblo y su eterna lucha por afianzar la unidad latinoamericana, hacen de él un dirigente de enorme valor que merece nuestro respeto, por respeto a la voluntad del pueblo colombiano que eligió para que los gobierne a un dirigente de la talla de Gustavo Petro, hago público mi reconocimiento y solidaridad hacia mi querido amigo, actual presidente de la República de Colombia. Largo hilo para decirte banco Petro y estoy en contra de mi ley lo que dejaba el ex presidente Alberto Fernández. Alberto protagoniza un nuevo papelón con un tremendo hilo en la red X, en el que obviamente lo pusieron firme con los comentarios, pero el ex presidente si se lo puede llamar así, solo se le invitó a hacer el post y volvió a esconderse como buen cobarde que es, y probablemente no volvamos a saber nada de él hasta que le saliera a intentar defender a alguien de indefendible otra vez. Gracias por ver el video.